Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, hospitalizan de emergencia a Exatleta Rojo. Fue Eliud Pulido quien pidió muchas oraciones para que su compañero del Hexatlón México sea dado de alta lo más rápido posible. Hospitalizan de emergencia a un exatleta rojo que formó parte del Hexatlón México en las pasadas temporadas. Hablamos de Laredo, quien estuvo como compañero de Eliud Pulido, Jeber Gallegos entre otros grandes referentes del equipo Escarlata. Tras su participación en este reality show, el gladiador siguió con su vida y profesión la cual es la lucha libre. De acuerdo con los primeros informes, el luchador de la triple A fue operado de emergencia tras un fuerte dolor en la región abdominal, luego de poder conseguir el campeonato South Center en Monterrey, Nuevo León. Tras finalizar dicho evento, que se festejó el pasado 23 de octubre de 2022, Laredo Kitt pudo ser atendido por el personal médico por presentar molestias abdominales. Posteriormente el luchador fue trasladado a un hospital para darle seguimiento con una revisión médica. Cuando operaron a Laredo Kitt, ex integrante rojo del Hexatlón México, fue pasada la medianoche del lunes 24 de octubre, cuando el ex integrante Escarlata fue sometido a una cirugía con resultados positivos. Y de acuerdo con los primeros informes médicos, el luchador se encuentra estable y bajo supervisión médica. Su compañero de Laredo Kitt, Mama Sam, aseguró que su amigo sintió dolor en la parte abdominal al bajar del rim. En un inicio lo relacionaron con un golpe recibido durante la pelea, pero la presencia de náuseas, palidez y el mismo dolor fue lo que orilló a que el ex integrante rojo del Hexatlón México pidiera la intervención de los paramédicos para que fuera trasladado a un hospital y así realizarle un diagnóstico con una evaluación más detallada. Fue Eliud Pulido quien a través de sus redes sociales pidió la solarización de sus fanáticos y seguidores para mandarle buenas vibras y apoyo a su compañero de aventura en las playas de República Dominicana, ya que el luchador estará internado en el hospital por 5 días más. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.